hola que tal como se encuentran cordialmente bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a petición de muchos seguidores y seguidoras que nos han estado solicitando información como lo que vamos a compartir en este vídeo pues quiero hablar sobre los créditos cofinavit donde ustedes van a poder comprar la casa de sus sueños así que prestar mucha atención a esta convocatoria a este programa para que puedas obtenerlo con lujo de detalles aquí voy a compartirte los requerimientos para quien aplica de qué manera poder aplicar cómo realizar el registro y todo lo que debes de saber en cuanto a este crédito cofinavit así que prestar mucha atención para que puedas obtener la información con lujo de detalles si tú deseas alguna información en especial déjame tus comentarios tenemos muy buenas noticias si estás en busca de un crédito para comprar tu casa aquí quiero comentarles cómo pueden obtener un apoyo extra para poder cumplir este sueño con información del instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores los empleados pueden solicitar un apoyo extra para poder comprar su vivienda pero cómo funciona el cofinavit y qué es el cofinavit es una modalidad de crédito en la que puedes unir un financiamiento bancario de una banca privada con el infonavit cuál es la función serás acreedor de los créditos de confinanciamiento si el crédito que recibirás por el infonavit es menor al costo de la propiedad que quieres comparar esto te permitirá acceder a uno de los créditos de alguna institución bancaria para recabar la cantidad que necesitas para comprar tu casa el crédito máximo que te pueden otorgar es de 950 mil 653 pesos pero el monto que te otorgarán dependerá de tu capacidad de pago la tasa de interés anual es del 10.45 por ciento esto será para todos y todas las todas las escalas salariales los requisitos son los siguientes es derecha viento infonavit y estar laborando en alguna empresa tener como mínimo 1080 puntos edad para solicitar el apoyo no debe ser mayor a 65 años el plazo del crédito se sumará a tu edad consulta de buro de crédito carta de autorización del crédito entregar la firma de la consulta con el formato SIC que es sociedades de información crediticia avalúo electrónico y dictamen técnico de la casa a comprar una vigencia máxima de seis meses carta de instrucción irrevocable firmada título de la propiedad a comprar en copia pero cómo poder solicitar el nuevo crédito ahora que ya conozco los requisitos es necesario que sigas estos tres sencillos pasos primero hay que ingresar a mi cuenta infonavit.org.mx y precalificate verifica qué crédito está disponible para ti y qué documento requieren si cumples con todos los todos deberás de acudir a uno de los centros de servicios infonavit más cercano a tu domicilio selecciona el banco de tu preferencia para solicitar el segundo crédito para completar para tu casa importante es necesario mencionarles que para esta modalidad estarían solicitando dos créditos uno del infonavit y el otro del banco al que solicites aquí así que de esta manera concluyo este audio video espero haberte dado la respuesta que necesitabas o la información que quizás está estabas buscando traté de ser muy específico y claro con esta información estoy seguro que si va a ser de ayuda para ti puedes echarle una leída a este artículo te lo voy a compartir en la descripción del vídeo hasta pronto y bendiciones